Me preguntaron a mí, si estoy feliz o a mí, y con veces que peleamos, me muero de amor, si no estoy con ella. Me preguntaron a mí, si estoy feliz o a mí, y con veces que peleamos, me muero de amor, si no estoy con ella, me muero de amor, si no estoy con ella, me muero de amor, si no estoy con ella. Me preguntaron a mí, si no estoy con ella, me muero de amor, si no estoy con ella. Me preguntaron a mí, si no estoy con ella, me muero de amor, si no estoy con ella, me muero de amor, si no estoy con ella. Me preguntaron a mí, si no estoy con ella, me muero de amor, si no estoy con ella. Me preguntaron a mí, si no estoy con ella, me muero de amor, si no estoy con ella.